Somos nosotros y Señores, está aquí Marina Calabro, auspiciada por Calabro Aquí estamos, Lanata, aquí estamos Aquí estamos ¿Cómo anda? Muy bien, siempre defendiendo las ideas de la libertad Bien, escuchenme, estoy viendo acá la tapa de hola Sí La abuela de Santiago García Sí, lo traje por eso No es una tapa muy favorecedora Tenemos unos años ¿Qué decirle? Le cuento a la gente Parece que está haciendo la cola para cobrar la jubilación ahí en Londres Sí, está yendo a dar la prueba de vida para seguir cobrando Sí, y usted la está viendo en colores Acá la mesa la está viendo en blanco y negro Porque bueno, es una radio humilde Otro día, cuando seamos líderes tendremos impresora color Pero bueno Le cuento ¿Por qué es portada de hola Porque se cargó a Boris Johnson No, no, no Nos convoca otro tema, son las pasiones Que la mantienen joven ¿Las pasiones? ¿Se la mantienen joven? Sí ¿Qué hace? Se revuelca por ahí por el pasto Le cuento, le cuento No En realidad esto tiene que ver Sí No tanto con el amor croma En algún sentido sí Pero tiene que ver con Las coregatas No, hay distintos libros que se ocupan del secreto de la eterna juventud De la reina Que disimula con gran convicción Pero está ahí Impertérritas Noventa y seis Bueno, y son las veintitrés reglas para vivir Como la monarca Mejor de todas sería Dice la monarca reinante Más longeva de la montaña ¿Y que ponen una por una las reglas? Sí, le voy a hacer el resumen Anotando El gran grupo Las vamos a tratar de sistematizar Sí, por grupos Primero tenemos ejercicio físico Bien Corgis y caballos Me faltan los caballos Corgis puedo alquilar uno Son perritos Perritos Sí, sí, los perritos Ejercicio físico Corgis y caballos Ahí tenemos un gran grupo de reglas básicas Eso te da más vida Te da más vida a tu vida Después tenemos debilidad por el volante La nata Es tuerca la reina Sí Carrera, vamos No mamate Sí, sí Está No, va siempre a las carreras de TC A campa En el TC no la vi Pero escúcheme La reina si se agacha para sentarse en una Ferrari Hay que llamar al Sam No, pero hay algo Tenemos a Roll Royce Tenemos a Mercedes Esto es Land Rover y Range Rover Claro Marcas británicas También Bentley y Shaward Por si usted tiene alguna duda Abuelo Así que sí Es la reina fierrera Así la define la revista Hola Después necesitamos la nata Por supuesto una dieta saludable ¿No? Claro El té de las cinco Buenas masitas Sí Bueno, en este caso Sí está la buena taza de té Es el Dargelin Sí, pero por fin masita No, pero Yo te voy a decir Algún cereal y fruta Es rico el Dargelin Es muy rico A mí me gusta el Yo te voy a decir una cosa Y me gusta el Esto Dato de primera mano de los ingleses Todo se soluciona con un té Te rompes una rodilla en siete partes Tomate un té Sí Todo se soluciona con un té Y también, bueno Está la dieta de la reina A esa le gusta el Dargelin Como a mí Recetas con chocolate amargo Sándwiches de pepino Huevo y mayonesa O de sándwiches de pepino Está en inglesa Me encanta Sí, recontra Sándwiches de mermelada Sí, claro Sí, como el que comió con el Con el osito Sí, claro El día de los festejos Con Paddington Y después una copita de champán Siempre en el almuerzo El champán las pone mi moza En el almuerzo Sí, bien ahí Ah, se pone en pedo la dieta No, mi moza se pone No, mi moza se pone No, sí Un champancito Jorge se pone mi moza El champancito no se le diga a nadie Mira al mayordomo Y... Barbano, por favor Del mayordomo acá no habla Imagínese Por favor Después tenemos homeopatía En el botiquín Ahí está Sí Podríamos incluir cúrcuma también Toma los bolitos Sí, toma Sí, sí, sí Eso ya Eso habla mal de ella Y triste Dice cúrcuma y aparece vos Y se lanza por la ventana Fue patrona de la Asociación Británica De Homeopatía Y su hijo El Príncipe Carlos Es el más firme defensor Al punto de haber intercedido Ante el gobierno Para que fuera más flexible Con esta disciplina Así que eso sí Después La resiliencia Y la mente positiva La nata O sea, esto de superar los obstáculos Sí, es la reina de Inglaterra Si ella duda Después, mire qué divertido esto Qué bueno Permiso para divertirse ¡Apa! Sí, sí Sí, sí Dueña de un sentido del humor espontáneo Es capaz de exponerse Hace perreo Todo Sí, sí, sí Baile del caño le copa No, no Pero escuche No, le fascinan los rompecabezas Las adivinanzas Los jeroglíficos Los crucigramas crípticos Los sudokus Sí Y mantiene un diario escrito también ¿No? Con su diaria ¿Cuánta adrenalina? Un cago de risa Afloje un poco Sí Esperemos que no todos juntos, ¿no? Que dosifiquen No Pero si queramos un día Tiene 96 Nosotros vamos a estar sabesteados por la tierra No, nosotros vamos a llegar a un bando Y tengo dos reglas más Vamos a ver Una, la practicidad y la simpleza Sí Nunca Reina Sí, el palacio de Arroyo Chipre Un palacio Es net 300 habitaciones y listo Yo no necesito nada 100 mayordomos 200 perros No, pero esto está documentado Porque dice Nunca se preocupó por sus arrugas Y dejó de teñirse el pelo En el año 1990 Eso está bien Es muy práctica Tampoco pierde el tiempo con su vestuario Creo su propio estilo soberano Tecnicolor No pierde el tiempo con su vestuario Es evidente Es evidente Sí, sí Y después, lo último Un amor de película La nata Ay Tal como ella misma dijo alguna vez Su marido El duque de Edimburgo Fue su roca Durante los 73 años Se fue de gira Sí Con él Y bueno, nada para siempre Bueno A veces se ha ido de gira antes también Sí, sí Bueno, Buflé Bueno, hacía Sudoku Buflé Le vamos a mandar una carta de documento No le dé esas noticias a la reina de Inglaterra No, nadie le fue el tema, eh No, no porque eso conspira Contra las 23 reglas básicas Para estar espléndida a los 96 Definitivamente Así que bueno Muy bueno Esto está bueno Me gustó Después tenemos Volvió el baile de la rosa Interesantísimo ¿Qué es? Bueno, la princesa Alexandra La hija menor de Carolina de Mónaco Deslumbró Ah, yo me preguntaba Ayer le digo ¿Qué te hace una Alexandra? Bailando la rosa Sí, sí Es la cita solidaria Más glamorosa de Europa Rosa, rosa, tan maravillosa Sí, sí, sí Es lindo ¿Y Eduardo Cohen quién es? Sí Ah, le averigüé porque dije La nata me va a preguntar ¿Qué es? Yo no sé quién es Pero supongo que alguien Que pagó para estar en la tapa No, no porque No, cuando sepa la historia Se va a dar cuenta De que esto es así como espontáneo ¿Por qué? Porque despidió a su mamá Lily Zafra Una de las mujeres más ricas del mundo Que murió en Ginebra Bueno, pagó Claro, es el hijo del primer matrimonio de Lily Zafra Porque Lily Zafra es Zafra Sí ¿Y Zafra? Sí, sí No, le cuento Y Borges No, no, pero literalmente Está bien Sí, es verdad Le cuento sobre Lily Zafra Es Zafra por segundo matrimonio Porque el primero fue con este señor Mario Cohen Argentino Fabricante de medias Él Vamos Y de esa relación Surge este hombre Fabricante de medias Fabricante de medias Dice allá Viste, con las medias Vieron que el canje de Ale Caninja No estaba tan mal golpeado Y fíjese que esta señora Dios la tenga en la gloria Por supuesto Lily Zafra No tuve el gusto ¿Sabe cuánta plata dejó la nata? ¿Cuánto dejó, Lily? 3.000 dólares No, un poquitito más 3.500 45.000 millones de dólares ¿Cuánto, cuánto? Pero 1.300 millones de dólares Bueno, no está mal No, más respeto Batakis, por ahí se fue Sí Batakis Batakis es por acá Así que bueno, nada Le mandamos el pésame a don Eduardo Por supuesto Pero cómo no Pero bueno, de los 1.300 millones Algo le toca No es que a él le esté importando En este momento No, de modo algún Se está riendo en la tapa Ya se gastó una tapa Sí Eso es verdad Después En el íntimo de Revista Agente La nata Ay, qué estafa todo esto Qué estafa A ver Qué estafa es Damián de Santo Sí Le leo el título En portada dice Soy un coleccionista De objetos artesanales Y con historia O sea, va a Plaza Francia A comprar cenicero Ojalá Ojalá Y aparezco con objetos De colección ¿Usted qué supone la nata? Que son suyos Perfecto, Barbano Perfecto Me está jodiendo ¿No son de él? Le juro por mi hija La nata Que no son de él No, no puedo Pero ¿y cómo no son de él? Mire, el caballo El globo terráqueo La corona El cuadro de Belgrano ¿Por qué son de una casa de antigüedades? Le juro que sí Jorge, me llamaron de gente Para hacer unas fotos Con mi colección de cuadros ¿Qué día le queda bien? Sí, vengase a casa No hay problema Me siento Yo este pectoruco No lo puedo creer Le juro Eso hacía Caras cuando empezó Alquilaba las casas ¿Vos te acordás? Que había gente que alquilaba casas Claro, sí Increíble Hay que ser imbécil Hay que ser idiota ¿No? Para alquilar una casa En el 1 a 1 Se han llegado a pagar 10 mil dólares La locación Por una sesión fotográfica Para hacer una nota en cara Dejame de joder En este caso Cuando uno ve la nota Una muy linda nota Por otra parte Hermosa ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Agradecimiento Y no, mire Agradecimiento por la locación Gabriel del Campo De Campo Mejor dicho Anticuario Estela Roba Todo Y cuando voy a Porque en realidad Él promete en el título Ser coleccionista De objetos artesanales Y con historia Son de la antigua Y bueno Entonces fui a la nota A ver qué colecciona Y digo Menos mal que sacó la foto Con cosas ajenas ¿Y por qué? ¿Qué dice? Le voy a leer Entre sus pertenencias Más destacadas Se encuentran Palito de frigor Que comió en el 85 Ojalá El primer tacho De pintura en pasta Cerrado Nuevo Con alrededor De 80 años Que un señor Ya fallecido De Villurquiza Le regaló Bien Un tacho de pintura Pero un tacho de pintura Que no es el primer tacho De la historia De la pintura Un tacho viejo Un tacho de pintura Digamos Ok ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Le puedo decir Colecciona el tacho de pintura Que quedó con el restito En mi casa? Pero ni siquiera colecciona Tiene uno Que le regalaron Tiene uno solo No tiene todos los tachos de pintura No, pero No, no, no Son objetos con historia Porque vayas a ver La historia del hombre Ya fallecido También Dios lo tenga la gloria Por supuesto No está su nombre También relojes de taxi a cuerda Bien Una camisa blanca Con bolsillos Tipo guayabera Esa era del padre Zavale Muebles antiguos ¿Una? Una Muebles antiguos Como su mesita de luz De la infancia Y la mesita de luz De su primer departamento De soltero Bien Ok Una de pino Y otra de algarrobo Sí La del primer departamento De soltero ¿Qué guardaba? No quiero ni pensar ¿Qué guardaba? Condones Tiene el Hay una mesita Del departamento de soltero Porro guardaba ¿Qué va a guardar? Que utilizó Con una chica Los 17 años No, no Está abierto Y lo tiene en la mesita de luz Digo por su interés Pero ese es el acumulador No ser col Sí, acumulador es compulsivo Por Discovery Channel Yo creo que Más bien Más bien Sí Tengo un violín de la familia Pero no de la familia propia De la familia de un amigo Que me lo regalaron Es una reliquia Lo iban a tirar Pero no lo sé tocar Solo lo toco cuando lo limpio Claro Guardo con... Pero eso no es tocarlo No Eso es limpiarlo Tocarlo es interpretar algo Ejecutar Ejecutar Ajenas Es rarísimo Y alguna De unos antibalas De boludo No, no, no Van gustos Nosotros no hacemos juicio de valor Describimos Describimos Y en la portada de caras Mirá quién le traje Flor Viña Sí, Flor Viña Que también Ay, qué raras Vinieron a revistas Dice Flor Viña Soy mi propia líder Bien Lidereza Sí Es muy raro Hay otras maneras de decirlo Pero bueno Soy mi propia líder Es muy raro Si uno Diga que no hay tiempo Uno piensa Uno no puede ser su propio líder Porque el líder es otro No te achiques Jorge, vos podés Soy el capitán de mi propio barco Jorge, vos podés No te achiques En un punto No sería como competir Contra sí mismo Es raro O sea Un esquizofrénico Podría ser su propio líder Es raro Porque en otra persona Abajo el líder Grita Sí O alguien que no reconozca Ni credo Ni patria No entiendo Bueno No es monopolio No importa Abajo el líder La cantante y compositora Se autodefine detallista Autosuficiente y valiente Frente a la crítica Compositora Sí Producto de sus sueños Se asegura que descansen El amor Y que su vínculo Con Luciano Castro Está potenciado Por el disfrute Y la libertad Sí Me encanta el vínculo Pero si usted cree Que esto es raro La nata Guarde Es ese bebé Que está abajo Justamente Guarde capacidad De asombro Porque tenemos Postales de la independencia Si yo le digo Postales de la independencia ¿Usted qué imagina La nata? Y de los actos ¿De qué se lo? Casa de Tucumán Tenemos dos postales Si uno piensa En el 9 de julio Casa de Tucumán De 1816 Fundacional Fundacional Piensa Por un lado En Vidal y Quiquezaco En Vidal y Quiquezaco Sí Y por otro lado En Francisquito El hijo del presidente Pero Francisquito Que fue a la casa de Tucumán ¿Qué hizo? Nada Porque en la foto Está solito Con cara de bebé feliz Pero no No sabía decirle Cuál es la alegoría Calculo Mire Espere ¿Estamos en contacto Con Francisquito? Ahí está Ahí está La tendría La tendría que ver En colores Pero la verdad Que no sé Porque es la Postal de la independencia Por antonomasia Franciscito Pero igual Peor Vidal y Saco Porque el niño Podría ser un canto A la esperanza Claro Vidal y Saco No sé Los queremos Son amorosos Pero bueno Son una escarapela Sí Pero no Tiene una bandera atrás Sí Rarísimo Todo esto Y después tenemos A Martín Lieberman Que presenta a Milo Y es su pequeño retoño Y es igual Bueno, por lo menos Linda foto Sí, igualito a él Y después hay Un textual Va, en realidad Un título Que son Simeone y su mujer En Santropé Otra vez Para otra vez Simeone y su mujer Sí, sí Es un infomercial Lo de Simeone Todo es en cadena ¿A dónde está Simeone y la mujer? No, es una liñita Un titulito Pero no tiene foto Y una vez que teníamos Algo lindo para mostrar Que era Santropé No lo mostramos Bueno Les hacemos el chivo Y uno nos manda la foto La nata Esto así No prospera Una y treinta y uno Una y treinta y ocho Señores Y acá lo vemos A Chésar 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 Si tenés algo que reventar Andá y a cero Con confianza Chésar Chésar Te va a arpar Lo que el objeto vale Gente amiga Sacate una foto con él Y acercate a Cipriano Joyas En Arenales Mil doscientos setenta y seis Y también en el patio Burris Ahí mañana tarde noche Lo tenés a César En el primer piso del patio Comprando y vendiendo Ingresa en Cipriano compra Uno siete Uno siete Uno siete Estuvo nuestra amiga Oriana Ayer Qué linda Le manda besos Hablé con Oriana Ayer Y con respecto a Peña El dato No sé si decir color O qué Es que ayer De un móvil con Argenzuela Por C5N Y fue muy flashero Ver la imagen Porque se la veía Porque se la veía Ella en Wiper Con Jorge Real Y sobre la imagen Una mosca Lo que llamamos mosca En televisión Que viene a ser Como un cartelito Que dice Un lobito Claro que decía Ayer Insultos Amenazas Violencia En instantes Más detalles De la amenaza De Vila Y Florentia Peña Bacón Sí No sabe lo bien Que cayó Entre los accionistas Me imagino Ya venían bien Del día anterior Sí Estaban tan contentos Y además Flor No contenta con esto En su programa La noche Usó un tape De Argenzuela Claro Sí Algo que hizo real Sobre cierto Destrato De Telefea Susana Claro Lo 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 Sí Claro Lo usó Como material Y de hecho Real Se pasa C5N Florentia Peña No Ella dijo Que está firme En el horario En su lugar Así que Esa es la La palabra oficial Real puso Ayer Florentia Puso el informe De Argenzuela En su programa En medio de las amenazas Del dueño Daniel Vila Tiene ovarios Esta mujer Y además Se asegura Que nadie la toque ¿Quién se va a atrever A levantarla Sin un escándalo Fenomenal? Bien Ya le he contado Las novedades La puta ama 1.7 Lam Lo más visto de América Con 2.9 2.9 Segundo intrusos Con 2.5 Y tercero a la tarde Con Karina Con 2.4 A la tarde Festejó un año Ayer la nata ¿Cuántos padres E hijos Reencontrados? Por ahora ninguno Pero bueno No importa Sí, pero Acá lo importante Es competir Pero cuánto a Inco Claro, cuánto a Inco Y ayer Agarraron una nueva herencia Una nueva sucesión ¿Cuál? Que es la de Bernardo Neustadt Así que sí El hombre que hizo Se quedó con todo Doña Rosa Sí, puede ser Porque dijeron Que murió en la pobreza Neustadt Y me llamó mucho la atención Que murió en la pobreza Neustadt ¿Sabe que yo estuve en el casamiento De Neustadt Con Claudia Cordero Vietma? Otro día le cuento la anécdota Así que no le importa a nadie Seguramente La G1-1-5 La G2-1-9 Bien Yendo al 9 Lo mejor pasó por Bendita Con 4.6 Lo segundo El central de Telenueve Con 4.3 Y tercero Telenueve al mediodía Con 2.7 La nata Yendo a la competencia De la mañana Primero Ah, ayer el pollo Quedó primero Fíjese En esta segunda mañana Usted que lo criticó Que usted lo acusó de vago Ay, sí Me llamó el pollo Álvarez Me dijo Salí de la psicóloga Y tenía 200 mensajes De gente que me decía Marina Calabro Dijo que sos un vago No, bueno Quizá la economía De recursos Vago No, no, vago no Lo que quise decir Es que le falta Embarrarse al pollo Lo aclaro Le falta como Fifi Es un fifi No, él quiere quedar Siempre bien No, no No lo estoy Estás tratando de arreglar Estás tratando de arreglar No, él le cuesta Cuando hay algún amigo Involucrado O cuando se trata De tomar alguna posición Que pueda generar Alguna divisoria De aguas Esto es lo que quise decir Y lo expresé de la peor manera Tengo un mensaje de pollo Para usted Son 10 segundos Escuché Ah, pará Y dato aparte Ya que mandé una nota de voz De un minuto La anterior Algún día me gustaría conocer A Lanata ¿Se lo podés hacer llegar? Sí Me gustaría Ahí está Un día No sé en qué contexto Pero un día Yo tampoco Sí, lo arreglamos Lo arreglamos Lo quiere conocer Bueno, muchas gracias Jorge, pedile que te reúna Con tu verdadero padre Ah, sí Ah, bueno Con papá, claro Pero él no le quiere Pero él no Ah, sí Bueno, pero si quiere Bueno, si quiere conocerte Se embarre Como dijo Calabrón Que le reúna con fila Eso sí que sería embarrarse Sí Ariel en su salsa 6, 5 socios del espectáculo 4, 4 Vio que Ariel ya se niveló En números un poquito más Razonables para esa hora Así que ese es un buen dato Para los socios Es el momento de crecer El noticiero de la gente 9, 2 Esto sí que no es razonable Mediodía noticias 5, 6 Eso es el 13 ¿No? Ahí hay más de 3 puntos de distancia Eso está Sí, eso ya se instaló ¿No? Sí, eso Sí, está complicado Porque fíjese Corta por los Anos 7, 6 Pero los 8 escalones La primera edición 7, 3 Entonces ahí Se vuelve a emparejar 6, 5, Laurita 6, 1, Doman 6, 5, Laurita Y 6, 1, Doman Sí, sí, sí Sí, sí Es incluso más ¿Sigue la ex de Doman ahí? No, no Era el reemplazo De Silvia Fernández Barrio Ah Si se quiere cubrir No chaparon, Jorge O sea que no chapa No chapa con nadie Y hace 6 puntos Increíble Sí, y vio que dejó como la vara alta Cuando se fue Berlín Sí, los dejó así como Habiendo crecido 2 puntos Y le decía Laurita sale de un cuarto de 7, 7 Y Doman rema un cuarto de 5, 7 Sale 2 puntos abajo de Laurita Y hace casi el mismo número Así que muy bien Los dos muy bien Pero destacamos a Doman Ah, iba a poder competir en Independiente Qué contenta me puse Laura Bufal y su gossip Sí Con nueva escenografía Nueva gráfica Nuevo todo 0.4 La nata Se subió Sí, se subió Así que nos pone súper contentos Yendo al podio Primero quedó La Voz Argentina Con 15.5 Y pico Minuto de Oro De toda la televisión En realidad De 17.1 Que está súper bien Muy bien Segundo Fugitiva Con 11.3 Tercero El Hotel de los Famosos Con 10.7 Cuartos Empatados Los Ocho Escalones Y Telefé Noticias Con 10.6 Quinto Zuleia Con 9.4 Sexo Noticiero de la Gente Con 9.2 Octavos Tres programas 100 argentinos dicen Soñar Contigo Nuestro Amor Eterno Con 8 puntos clavados Esto séptimo Sí, no sé por qué dije octavo Octavo Herschai Con 7.8 Noveno Cortá por Lozano Con 7.6 Y décimos También empatados Telenoche Los Ocho Escalones La primera edición Y síntesis Con 7.3 Bien Yendo a las news La nata Yendo a las news Y Jonito Jonito Y su más realidad Quedó primerísimo Con 4.5 Y pico de 5.5 Un terrible hijo de puta Sí Y alguien lo tenía que decir Sí, es verdad El pico fue en el pase con Feynman Sí, en el arranque Defendamos a Feynman Sí No, yo no defiendo Es un rol Yo no defiendo a nadie Yo leo los números de la planilla Está bien Nadie Y si tengo que elegir a quién defender Se despegó Se despegó No era mi opción No importa Segundo Todo Noticias a las 10 de la mañana 3.7 Tercero El noticiero de Feynman Con 3.4 Que está súper bien Cuarto El segmento de las 6 de la mañana De TN Con 3.2 Quinto El gato silvestre Con 2.9 Sextos Empatados Víctor Uy Babi Echecopar Que se sacan chispas En los números Con 2.7 Y séptimos Empatados Un grupo de 3 Solo una vuelta más El diario de Leuco y Plager Y nuestra tarde Todos con 2.6 Cabe aclarar que en el mano a mano Leuco le sacó una décima a Seikman Lo que pasa No, sí, sí, sí Pero perdón Hizo 2.62 Solo una vuelta más Y 2.61 Saltó vos Sí Salté en defensa No, no Para decir que está Nelson Ah, sí, sí Es verdad ¿Qué le pasa? Anda con un problemita viral ¿Qué le pasa a Seikman? ¿Alguien sabe? ¿Qué le pasa a Nelson? Nadie cuenta No, Nelson está Sí, sí, sí Es algo viral Pero no tengo el detalle Sí Bueno Que se mejore pronto Igual está muy bien Nelson Hace numerazos también ¿Cuándo sale el esposo de Bosti? Ya salió Ya salió Ya salió Que Bosti no sabe A qué hora emiten el programa Y calabró lo invisibilizó El monopolio de Gmail Porque parece que no apareció La cúrcuma acá Hay que poner cúrcuma Para que hable El programa de Eladio Averígueme cuánto mide Cuánto mide el esposo de Bosti Domingo ¿De 16 a 17? Sí 16 a 17 Bueno, le puedo traer la Perdón No es ¿Cuánto mide Eladio? Por favor No es su programa Ah, se despegó Ah, ya entró a chicar La soltada de mano de Bosti A su marido Amiga Dios mío Bueno Se despegó Se despega No, no, no Guillermo Lobo es el que conduce Está el doctor De Bag Ah, vos decís que Lobo y De Bag Son los responsables Y las cosas no funcionan Se lo hunden a Becky Eso es usted vos Exacto Becky le soltó las manos A Lobo y a De Bag Hagamos una cosa Primero veamos la planilla Y después vemos Veamos, veamos el lunes Veamos el lunes Veamos el lunes que viene Exacto Bueno Se comprometió Fantino Con Coni Mosqueira Con su pareja Así que se viene el casamiento Lo quería contar Porque es info del día Para todos los mencionados La nata Aplausos Medalla y besos Señores Gracias a la gente de Dos Escudos Como siempre Uncal 905 Montevideo 1690 San Benito 1695 Y ahora Nos vemos en la obligación de presentar Sí Capo, genio A Santiago A Santiago Vamos con las series Con las series de esta semana Hemos traído un montón de series La noche más larga ¿Cómo es? Con una coma esto La noche más larga La noche más larga Ah, la noche más larga La noche más larga La noche más larga Uy, no Española no la puedo ver Porque no entiendo cuándo habla Sí Yo entiendo que en España Se manejan diferentes dialectos y acentos Que usted no tiene por qué estar familiarizado Yo hablo no inclusivo No entiendo el español Bueno, pero Les recuerdo a todos Esto en serio Les recuerdo a todos Porque si Hay gente que tal vez no lo sabe todavía Pero todas las series Que están en las plataformas Tienen subtítulos en castellano O casi todas Salvo alguna rareza Pero Netflix tiene todo Subtitulado en castellano O sea que le tengo que poner Con subtítulos Está bien Por ejemplo En la década del 80 Cuando Ken Loach Hizo Riff Raff Que era una película Sobre los albañiles Les estrenó En Inglaterra Subtitulada Porque eran todos inmigrantes Y cada uno hablaba un slang diferente Y más los acentos Si se estrenó Bien Por ejemplo Bueno, ¿qué onda esto de los gallegos? Bueno Eh El día de Navidad Llega a una prisión psiquiátrica El asesino serial más peligroso De la historia contemporánea de España No hay asesinos seriales en España En la ficción, sí Bueno, pero si no creímos En la ficción, sí Gracias El director de la prisión Es llamado con urgencia Para que vaya Y acá voy a describir esto Porque si bien uno dice Bueno, pero seguro que tiene una explicación Más adelante Más adelante No es la primera temporada, gente Va con sus dos hijos a la prisión Porque sí Porque, claro Va a festejar la Navidad Y justo lo interrumpen Ni lleva a los dos nenes A la nena y al nene A una cárcel psiquiátrica Lo están llevando al asesino serial Más peligroso en la historia de España Y no tiene esposa el tipo Bueno, hay una discusión ahí Hay una serie de elementos Que justifican O sea, yo ¿Viste cuando estás viendo la serie Y ves a los guionistas Pegando timonazos Así, haciendo fuerza Como en una tormenta? Obviamente No los ponen en un calabozo Los ponen en una oficina Pero Al mismo tiempo que llega Este asesino peligroso Por supuesto que en la prisión Hay policías buenos Policías malos Eh Criminales locos De bajo De baja peligrosidad Y los asesinos Más crueles del planeta Y los nenes del director Eh Que está ahí Con toda lógica Con toda lógica Jugá un poquito Con el asesino Carlitos Que después Este Este Pero Llega un comando Recontra armado En teoría Para rescatar Al asesino serial Quiero decir Justo Un asesino No, no Saben Es obvio que tienen la información Pero quiero decir Los asesinos seriales En general No son rescatados Por grupos comandos Porque básicamente Trabajan solo No, a menos que sean grupos comandos De asesinos seriales Que no existe tal cosa Porque les gusta Les gusta la cosa En general Salvo dos o tres grupitos En general Son más bien solitarios Bueno Bueno, son seis episodios Donde obviamente Se va Cada episodio No, no La palabra no es pelotudez Porque Quiero decir La serie busca hacer esto Eh Digo Esta es la premisa De un Les voy a decir dos películas No importa Si no las vieron No pasa nada Obviamente si es grave Que no las hayan visto Pero vamos a hacer Que no es grave Eh Asalto al precinto 13 De John Carpenter Que era un grupo Una comisaría Donde resistían A un grupo Que atacaba Para rescatar a un preco ¿Qué era ese de los Carpenters Los que cantaban Mr. Polkman? Es un director de cine Muy importante Cuando usted lo googlea Yo voy al siguiente ejemplo Ok Que a su vez Esta película se basaba En Río Bravo De Howard Hawks Película perfecta Si no la vieron No me hablen En el programa sí Pero fuera de él Digo Eh Quiero decir Es una estructura típica De grupo a grupo De gente Que resiste a un ataque Para rescatar a un preso Hay millones de cosas así Pero claro Como esta es una serie La serie les encanta Ramificarse Porque sueñan Con mil temporadas Entonces se empiezan A poner subhistorias Y utiliza un recurso Muy típico En las series actuales Y que hemos visto Utilizado más o menos bien Aunque excesivo En Orange is the New Black Que era una serie de cárcel ¿Cuál es el recurso? Cuando el suspenso crece Se van a un flashback Que cuenta la historia De cada uno de los personajes En esta serie La noche más larga Porque se supone Que transcurre todo en una noche La utilización del flashback Rompe el suspenso Y la tensión Así que está muy mal eso Y aunque suena Que es una miniserie No es nada una miniserie No responde Ni una sola De las preguntas Es una película alargada No, no, no No responde Ni una sola De las preguntas O sea que llegas Al sexto capítulo Sabiendo menos Que en el primero No la recomiendo Netflix Ah bueno Ok Vamos Ragdoll Bueno Esto es cosa Acá la cosa sana Esta es para Barbano Porque me parece Que es un universo El universo Que a él le gusta Un asesino Vamos Vamos bien Perfecto Ok Comete un crimen Cuando los policías Descubren el crimen El crimen Consiste en Seis personas asesinadas Pero Se llama Ragdoll La serie Ragdoll es Muñeca de trapo Significa Ragdoll El cadáver que encuentra Está hecho de partes De las seis personas Ay que lindo La cosa sana Un collage Creativo Un collage Un collage Una muñeca de trapo Viste Cocidito Así Se nota las cocidas No es tan prolijo Como él quisiera Y a partir de ahí Bueno El asesino Se empieza como a burlar De los policías Y le empieza a anunciar A quien va a matar Y no pueden evitar Esas muertes Eso ya pasó 60 veces Bueno pero Nos gusta Barbano ya la compró HBO Max HBO Max Quiero decir La serie Como decís vos La nata Parece que va a repetir Cosas que ya conocemos Bueno ya lo vi Asesino serial Ya está Pero tiene Tantas escenas shockeantes De uuuu Que se mantienen Es de horror No bueno Es una muy buena pregunta Calabro Gracias Es bueno que lo preguntes Según lo hemos guionado Al principio del programa Los asesinos seriales Que cometen estos crímenes espantosos ¿Entran en el género terror O son policiales? No Son nuestros Están de este lado Son policiales No no Tiene razón la nata ¿Cómo se llama esa película? El silencio de los inocentes No 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 Una que está filmada Con una cámara hogareña Ah no Una de dos tipos Una pareja Que salen a matar Y matan 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 Natural Born Killers O En realidad Un asesino También tenés No me acuerdo No es ninguna de esas Bueno Hay películas así Que los asesinos Parecen reales Que son de miedo Claro Bueno ahí yo voy a Yo no quiero No quiero decir Que estoy a favor No soy No soy como Como este periodista Que no quiere tomar partido Yo quiero tomar partido Pero en este caso No lo voy a hacer Calabro Tendría razón De que pertenece Al cine de terror Si lo que aparece en la trama Excede la lógica Y la verosibilidad cotidiana Si hay sobrenaturalidad Si Claro No no necesaria Yo hablaba de horror No no me contradiga Que te estoy dando la razón A Barbano lo estaba contradiciendo Y ahora voy a Barbano Si se mantienen Los parámetros De lo real Bueno No lo podemos dar al policía No es de terror Que te de miedo Porque son blanditos Otra cosa No yo dije Horror Horror Sangre Horror Entro a un cuarto Y encuentro un cadáver colgado Formado por seis personas diferentes Eso es horror Un poquito de horror siento Y sí Que me perdonen ustedes Que son de estómago fuerte Bien García Es un policial Muy clásico Yo entro a un lugar así Veo eso Y te gomito Está bien Es británica Y es medio impactante Tiene como Si le gustan los golpes de efecto De esos para impresionar Sí Impresiona Le voy a ver Chapel White Chapel White Esto es Está basado en Stephen King Ah la vi Diez episodios La viste HBO Max Protagonista Adrian Brody Conocido por ganar el Oscar Por la película El Pianista Ah El Flaco El Orejudo El Flaco Narigón 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 Orejudo Orejudo es el petiso Pero me la Bueno Bueno Es una Este relato de Stephen King Es una precuela De Salem Slot Salem Slot En Argentina Se estrenó como La Hora del Vampiro Si Esta precuela Nosotros no vamos a anticipar Todo lo que pasa en la precuela Pero básicamente Es la historia De el capitán Charles Boone Que la interpreta de Adrian Brody Que ha enviudado ¿Qué es de Daniel Boone? Nada Ahí está Ok ¿Usted se acuerda Del gorrito que tenía Con cola de mapache? Pero por supuesto Yo me saqué foto Con ese gorrito Me saqué Y me saqué foto Con ese gorrito En mi viaje por puta Usted quería a Daniel Boone Y yo y todo es a Daniel Boone Daniel Boone No somos tan jóvenes Como la gente cree No, no, no Usted y yo Bueno, le decía Con sus tres hijos Se muda a una vieja Casona familiar Que queda en Preacher's Corners En Maine Que es donde transcurre Gran parte De las historias De Stephen King Esto es 1850 igual Porque insisto Es una precuela Pero la historia familiar Es siniestra Y en todo el pueblo Piensan que esa familia Era el mal Entonces cuando él Llega al pueblo La lógica es Ustedes son los herederos De esta familia Que son el mal Ustedes tienen que ser el mal Él le dice No, yo no soy el mal Yo traigo el progreso Hay gente que está En contra del progreso No vamos a dar nombres Algunos trabajan acá Pasa nada Este Y se genera Y se genera Una tensión Un gran hijo de puta Es de terror La serie La respuesta es sí Es de terror Yo te decía una cosa Yo la empecé a ver Por las noches Y cambié de opinión Y empecé a verla Por la tarde A usted le gustó Sí, sí, sí Yo soy muy fan De Stephen King Me asusté Me asusté Fuerte 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 Un cagón, va No, no, no Da miedo Un estómago blando Como dijo Garbano No, pero no es No, es que Te asustás ¿Ves que la otra No era de terror? Esto es terror Tierra Samba Creo que tiene razón Bárbaro Repasemos Porque después la gente Me escribe A mi cuenta de Twitter E Instagram San García Corre Así que repasemos Repasemos La noche más larga Serie española En Netflix No me gustó Ragdoll Serie británica En HBO Max Me gustó Y Chapel Weight Miniserie norteamericana Basada en Stephen King HBO Max Me gustó mucho Y eso es todo Lo que les traje hoy Mucho Mucho Porque es Stephen King Porque hay terror Porque es el siglo XIX Donde las cosas Estaban de verdad No tienen teléfono celular No le pueden avisar a nadie ¿Entendés? Así está muy bien La serie Adrian Brody está bien Mete miedo Tiene todos los ingredientes De la novela De terror gótica En este caso Reinterpretada Por el propio Stephen King Que ya sabemos Que él hace Un terror contemporáneo Bueno Acá se pasa A la novela gótica ¿Qué tiene para comentarnos De la foto de su abuela En la etapa de ola? ¿La quiere ver nuevamente? No Espléndida 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 La llamé el otro día Le dije Le dije que la iban a visitar No sé si puedo contar esto al aire Cuéntelo Bueno Charlamos un poco De Boris Johnson Y le voy a contar Y con esto le cierro Con esto le cierro Porque esto es Primicia de Infobae No mía Sino de María Eugenia Capelo Que escribe conmigo en Infobae Hay una miniserie Sobre Boris Johnson Protagonizada por Kenneth Branagh Y si ustedes buscan Kenneth Branagh Boris Johnson Se van a encontrar Con una imagen increíble Que es Boris Johnson Pero también es Kenneth Branagh Al mismo tiempo Está igual Igual Y con esta primicia exclusiva De Infobae Radio Mitre Cerramos la columna de hoy Me pueden escribir a mi gmail Si quieren Me sobra espacio Basta de chivo Santiago El chivero García A las 2 de la tarde Momento en el que decimos Chao Je le fous Gracias por ver el video.